Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata nos separe. Para este avance veremos que Simón le dice a Alejandra que un grupo de vendedores se robaron la lista de clientes de Lucho, dejando a Alejandra sorprendida. Luego vemos que Alejandra llama a Isabela para contarle lo que pasó con la lista de Lucho y le cuenta que Claudia fue quien se robó esta lista. Mientras Claudia se queda escuchando esta conversación y queda muy sorprendida. También vemos que uno de los trabajadores de la finca le dice a Benjamín que la finca está produciendo mejor que nunca, así que es posible que a ellos lo estén engañando. Y don Benjamín le pregunta que cómo así, va a descubrir toda la verdad. Méndez llegó a San Juan y le está yendo muy bien, tanto así que logró vender otro camión en ese pueblo. Por otro lado veremos que Benjamín encuentra a Luciano con una mujer en la cama y le dice que es un desgraciado mientras le da un infarto.